hola amiguitos y buenas noches este video lo voy a hacer especialmente para un profesor amigo un comentario me dice que quiere saber el cableado de un ramal el código de colores para que sirve no me dice que se pudiera que hiciera un ramal pero lamentablemente estos tiempos no estoy trabajando y no tengo un ramal especialmente para hacerles el código de colores y decirlo pero en esta maqueta ya de acá yo tengo todo lo que lleva una moto lineal todos los componentes vamos a ver en esta parte de acá tengo lo que es el motor de arranque acá tengo mi chanchito o silenoide mi switch de freno mi regulador de corriente acá tengo lo que es el switch del neutro en la parte izquierda donde va el resultado de cambio hay el switch del neutro cuando lo que te va a marcar los cambios en el tablero tengo otra primera, segunda, tercera, cuarta y quinta me representa este de acá acá tengo lo que es mi yodo zener este es un semiconductor acá tengo lo que es un relay este relay este relay lo utilizamos en varias cosas en varias adaptaciones para luces para claxons para corta corriente de alarmas y muchas cosas como ven voy colgando poco a poco videos en mi canal ahí se van a dar cuenta para que sirve el relay este relay de acá ahora tengo el botón de tres patitas para las luces direccionales para hacer trabajar los cuatro en esta parte de acá que ustedes ven acá tengo todo lo que tiene un comando izquierdo acá tengo lo que es el botón para las luces izquierda y derecha tengo el botón para luz de saludo tengo el botón de las luces altas y bajas tengo el botón para el plaxon y tengo el botón que me representa el clutch el embriague como tu estas por decir trabajando con la moto y se te apaga y no quieres regresar a neutro simplemente agarras el embriague y el embriague te va a mandar un negativo a nuestro chanchito para que desarranque el automático para eso sirve lo que es eso ya y acá en esta parte vamos a tener lo que es este los indicadores de las luces direccionales luces altas y bajas ya en esta parte de acá acá tenemos lo que es nuestro switch ya acá tenemos por decir luz direccional izquierda y el indicador de luz direccional izquierda y en esta parte de acá ya tengo lo que es este el comando derecho en el comando derecho tenemos un botón de tres toques en el primer toque te va a energizar lo que es el cable marrón línea blanca y el cable marrón solo ya acá tengo lo que sería la maniga de freno delantera agarras la maniga de freno y te va a prender lo que es el poquito de luz de freno posterior este botón de acá y este botón de acá sería el botón del automático del comando derecho y acá tenemos el apagador el corta corriente el rum que lo llamo acá tengo lo que es mi bocí mi bobina de alta tengo mi claxon tengo mi clasher el uso de ahí le he sacado porque ahorita no vamos a hablar de ningún tema de arranque en esta parte va mi serie y acá va la subida de bobinas en esta parte tengo lo que es este a los cables de mi batería mi fusible y los foquitos para luces direccionales tanto izquierda y derecho y mi foco de luz de placa y luz de freno hasta ahí espero que me hagan entendido a ver como comienzo primero voy a comenzar primero voy a comenzar indicándoles las luces izquierdas y derechas vamos a ver de la batería va a salir un cable color rojo ese cable color rojo lo va a alimentar de positivo a nuestro switch ya ahora cuando tu metes la llave a nuestro switch giras hacia la derecha esa corriente positiva que entra por el negro va a salir un cable negro ese cable negro es que alimenta todo el sistema de este ramal que ahorita los voy a hacer miren lo alimenta a nuestro comando izquierdo solamente para la luz de salud solo para la luz de salud se alimenta de su cable negro el comando izquierdo ya nos alimenta al foquito del neutro también una intersección al foquito del neutro nos alimenta al comando derecho acá si lo hace trabajar ese cable negro alimenta al cable amarillo línea roja que sería del automático al cable amarillo línea verde que sería luz de freno al cable marrón que sería luz de flaca y al indicador de luz de flaca en nuestro cablero ya también lo alimenta al cable marrón línea blanca que sería luz la pequeñita o luz media en el faro delantero viene una luz pequeñita a ese foquito lo alimenta de positivo el cable marrón línea blanca blanca y también tiene un cable amarillo ya eso sería base de luz en el comando derecho al izquierdo para las luces altas y bajas ya a todos esos cables en el comando derecho lo alimenta el cable negro ya también lo va a alimentar de positivo a nuestro claxon ya también lo va a alimentar de positivo ese cable negro porque ahorita estamos hablando sólo del cable negro tenga bien presente lo alimenta a nuestro claxon de positivo lo alimenta a nuestro flacher de positivo también lo alimenta a nuestro regulador de corriente lo alimenta a nuestro freno a nuestro switch de freno ya a esos componentes ahorita lo estoy alimentando con ese cable después del switch ahora lo estoy alimentando negativo el negativo sería un cable verde solo ese cable verde solo sale de la batería de la mano del chasis como ustedes lo quieren llamar ya lo alimenta al motor de arranque lo alimentamos a la luz posterior luz de laca luz de freno y luz direccionales la alimentamos ese cable verde es negativo ya lo alimentamos a nuestro manejo del embriague o negativo ya también alimentamos a nuestro este sería el pito a nuestro Alimentamos a nuestro claxon, acá. El claxon nos va a mandar negativo, a ser activado por negativo, porque el positivo ya lo tiene acá el claxon, que sería el cable negro dentro del switch. Alimentamos a nuestro tablero también, para las luces direccionales, para las luces altas y bajas, liberos de luces direccionales, luces de leyes, la luz pequeñita, alimentamos, acá también alimentamos, al coquito del neutro, como ven acá. Entonces, ahorita lo que voy a hacer es, miren, primero vamos a hacer trabajar lo que es la dirección. Tendemos la llave. Alguien me piso, ustedes muchachos se me quemo, parece que se me quemo el, pero vamos a ver, algo paso. A ver si, aquí tiene, está bien. Me puchas. Apollo fue al final. Tendemos la llave. Tendemos la llave. como ven no me esta dando la línea direccional pierdo ahi esta bien el problema esta aca como ven amigo el problema esta aca en el botón me van a disculpar el problema ahorita ya esta funcionando el problema es que el problema es aca en el botón como ven ahi tenemos las luces direccionales las luces direccionales izquierda tanto posterior como delantero que seria el de aca que esta fallando aca luz direccional izquierda que seria un cable naranja que va para la luz direccional posterior delantero y el indicador en nuestro tablero como ven ahi ya que seria el cable naranja si yo agarro hacia la derecha va a ser un cable color celeste nos va a incluir luces derechas tanto delantero como posterior y el indicador en nuestro tablero de luces direccionales derechas ya cerramos el switch ahora lo que vamos a hacer es las cuatro luces aca como ven aca en la luz delantero me esta me esta trabajando lo que es este las luces direccionales izquierda y derecha y los indicadores de las luces izquierda y derecha en nuestro tablero como ven y aca en el posterior me esta trabajando tambien las dos luces no la izquierda y derecha porque esta es luz de emergencia con este boton apagamos el boton se le quita ya como ven ahora lo que voy a hacer es voy a prender las luces mira aca en el primer golpe que yo que yo prendo como ven me esta energizando aca 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 no me esta llegando aca 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 luz de placa ya entonces como yo les estaba diciendo en el primer golpe que yo doy en el comando derecho en los estuiches de las luces altas de luces altas de luces altas subas en el comando derecho me va a energizar el cable el cable marrón el cable marrón que seria luz de placa y en el tablero el indicador de luz de placa y la luz pequeñita que seria por el cable marrón linea blanca en el momento que yo lo doy para hacer las luces este para pases de luces altas y bajas se me va a apagar se me va a apagar el poquito del cable marrón linea blanca que seria este de aca miren que estoy agarrando aca se ve aca entonces ahorita como ven no se en este momento si esta en luz alta o baja ya en ese momento ahorita este marrón solo que va para luz de placa y el indicador de luz de placa en el tablero eso esta energizado ahorita en este momento este es ya y la luz alta seria este de aca ya y el indicador de luz alta en el tablero seria este de aca ya este cable color amarillo lo alimenta al comando izquierdo a este boton para hacer el cambio de luces altas y bajas miren altas y bajas y cambian altas y bajas ya ya y cuando yo quiero este dar a alguien pasar la voz luz de salud miren ven un poquito de el indicador de luz alta y la luz alta y miren como cambian con este boton negro que seria de nuestro comando izquierdo de luz de salud ya hasta ahi como ven espero que me hagan entendido apagamos las luces y vamos a ver el pito ya al pito le llega un cable verde que seria negativo y sale un cable color verde agua ya y aca ya en una entrada tiene positivo que seria el cable negro que seria el cable negro aqui lo alimentamos de positivo a nuestro a nuestro este pito y lo vamos a activar con negativo miren ya ahi esta el pito ahora lo que vamos a hacer es vamos a prender freno miren luz de freno en la mano agarras el la maneja de freno y te va a prender miren luz de freno que seria el que lo alimenta es el cable negro con positivo y cuando tu agarras la maneja de freno va a salir por un cable amarillo amarillo linea verde que viene para luz de freno no y aca en esta parte de aca me ha faltado este alimentarlo con positivo a mi switch de freno ya vamos a ver vamos a colocarlo aca espero que y vamos a pisar freno miren a este también a este switch lo alimenta el cable negro después del switch y cuando tu pisas freno ya va a salir por el cable color amarillo con linea verde ahi esta ahi esta ahora miren yo lo voy a dar con el automatico y no me da arranque porque porque yo no estoy agarrando la maneja porque no esta en neutro esta en cambio digamos ahorita mi moto pero si yo no quiero ponerlo en neutro simplemente agarro mi maneja de embriague y el me va a mandar un negativo a mi miren agarro mi mi maneja de embriague que seria este de aca ya lo se hace entender ahi lo agarro y me prende aca miren ahora suelto mi maneja de embriague no me prende porque no lo estoy mandando un negativo a mi relaja y arranque agarro le la maneja de embriague venga entonces como ven es asi de simple y sencillo este de las luces las luces 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 de freno vito y no se mas si me olvide alguna cosa no entonces aca tenemos lo que es el yodo el yodo sender el yodo sender simplemente te va permitir la corriente negativa en un solo sentido pero en el otro sentido lo va a bloquear ya entonces esto va asi miren del switch de de los tambios va a salir un cable verde linea roja va a entrar a una patita del yodo sender y de ahi va a salir una intersección que va a ir a nuestro copito del neutro el que lo va a alimentar de positivo es el cable negro despues del switch ya ahora a la maneja del clutch también va a salir un cable de la otra patita de nuestro yodo sender se va a ir a la maneja del clutch la maneja del clutch la maneja del clutch tiene dos digamos dos entradas que el negativo del ramal o del chasis lo va a alimentar a una patita ya y a la otra patita va a llegar un cable que seria del neutro ya que sale de nuestro yodo ya y ese mismo cable va a venir a una entrada del relay de arranque o nuestro chanchito ya para que para que lo alimente de negativo como te digo si tu moto si o si es bueno de ponerlo en neutro para arrancar una moto pero que pasaría si en un momento tu estas haciendo a toda velocidad y la moto se te apaga si te enfrentas en tercera cuarta quinta tu no vas a esperar bajar la velocidad a primera segunda neutro para que lo arranques ¿no? entonces para eso es la manija del clutch que te va a mandar un negativo a nuestro chanchito ya entonces si tu quieres prenderla en cambio simplemente vas a agarrar la manija agarras la manija y das arranque ¿ves? ahí esta suelto la manija del clutch no me va a dar arranque porque esta en cambio pero agarro ahí y me da ya ahora ponemos ahorita esta en cambio pero hagamos que ahorita lo machuco esto y me va a dar en neutro miren me da neutro ¿ves? ahí ahorita esta en neutro ¿ya? ¿ya? entonces como ven amigos espero que te sirve este video y que me hayas entendido y si no me has entendido eh cuando ya empiece a trabajar lo voy a hacer en una moto paso a paso la instalación de un ramal pero si yo 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 por decir acá como ven los he indicado paso a paso el color del cableado para que para que sirve cual es el positivo cual es el negativo ¿no? bueno amigos espero que que nos sirva no olvidarse suscribirse al canal y como siempre lo digo si les gusta la electricidad y quieren aprender me pueden visitar y cuando estamos así en clases es mejor porque tú vienes con tu cuaderno y tú lo vas apuntando ¿no? yo como te voy explicando lo vas este apuntando así este están este algunos estudiando lo están haciendo a mi no me gusta este como lo digo como otros que a veces lograban a sus alumnos lo sacan ahí hablando todo eso a mi no me gusta yo no soy de esas cosas de esa persona ahora que el alumno o la persona que venga a estudiar el colega que me diga hazlo yo lo puedo hacer pero no yo no soy como no me gusta eso ni siquiera yo salgo en vivo y peor es este que yo quiera sacarlo en vivo hacia otra persona grabando ¿no? pero como te digo hay varios que están estudiando casualmente tengo un amigo que está estudiando que es ya de de AEN ¿no? y el me está invitando también para ir a a abrir una recalma y estoy pensando no viendo las posibilidades de repente me voy por ahí el paso ya lo que es este sistema eléctrico y lo que es este motor ¿no? los barilleros entonces así es bueno yo tengo ese ese pensamiento no me gusta de sacarlos grabando ahora si ellos me dicen yo si les puedo hacer ese video sacarlo pero quizás en algún momento alguien me diga si no, entonces ahí lo voy a sacar pero como les digo, si ustedes vienen que les enseñe, yo les voy a enseñar cable por cable, todo esto lo sacamos de la maqueta y yo lo armo, y después de armarlo ya yo los hago paso a paso, las luces todo, lo desarmo y yo empiezo a indicarlos a ellos mismos que vayan haciendo el trabajo la conexión de cada cable y para que se sienten bien me dicen que les gusta la idea de como yo los enseño bueno, eso es para mi suficiente, bueno amigos espero que les sirven algo el video y como lo digo, si les gusta algo si les gusta lo que es la mecánica de motores en el momento no me pueden visitar eso sería todo, muchas gracias chau 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 ¡Gracias!